Zombies en Colombia. Capítulo 7. Fuerza Bruta. Miércoles 4 de Enero de 2017, Área Desconocida, Irán. El día de hoy, yo y los otros 14, seremos enviados a una ciudad cuyo nombre no recuerdo, para combatir a los zombies que estarán allá. No sé por qué, pero esto me parece algo raro. Lo digo, porque me parece muy curioso que no nos hayan dado muchos detalles acerca de eso, como siempre suelen hacerlo. Pero bueno. Solo me queda esperar que esta vez, no se presenten peleas como las de ayer. Sobre todo por Masoud y el israelí. Sin embargo, si se presente ese tipo de incidente estaré listo para lo que sea. Iba a salir a practicar mi puntería, pero fui interrumpido por miembros del personal de la base, que me llevaron al mismo cuarto de la otra vez. En donde me sentaron en una silla ahí toda incómoda, y me pusieron una especie de casco que supuestamente me día mi actividad neuronal o algo así. Se encendió un proyector, y empezó un documental acerca de la segunda guerra mundial, en donde un soldado de la Alemania nazi, narra lo que ha hecho en la guerra. Como el número de vidas que ha arrebatado a los aliados, sus armas favoritas, entre muchas otras cosas. Lo impactante es que lo muestran a él y a otros soldados torturando de maneras inimaginables a unos judíos polacos. Yo he matado a algunas personas, pero no de esa manera tan cruel e inhumana. Me quería levantar de ahí, pero sin darme cuenta esos malparidos me amarraron a la silla. Después, seguí mirando y me sorprendí mucho al ver las increíbles hazañas que podían hacer esos gonorreas. Eso cogían una pistola, y disparaban girando el brazo de la manera más brusca y repentina posible, pero aún así mataban a un judío que corría con la esperanza de salvar su vida, de un tiro en todo el centro de la cabeza. Y también, mostraron una secuencia en donde un escuadrón entero de nazis hacía parkour para perseguir a unos prisioneros franceses que supuestamente se les había dado la libertad. Los que tenían suerte, eran ejecutados de inmediato con un balazo en la cabeza, y los que no, volvían a las celdas en donde seguramente les esperaban todo tipo de torturas. En fin, el documental acabó, y yo me dirigí a mi habitación con un intenso dolor de cabeza. Ahora, solo me queda esperar a que nos den la orden para que todos vayamos a la ciudad de Shemiranat. Mientras tanto me voy a dormir. ¿Estás listo? Sí. Lo estoy. Busquemos a Masou. De acuerdo. Cuando encontramos al persa, nos dirigimos al hangar, y cuando llegamos allí, vimos que allí estaba Alonso, el chileno, Almagor Eleazar, el israelita, y Satsuki Yumeko, la japonesa. Al vernos, ya se podía sentir la tensión en el aire, debido a los problemas que tuvimos anteriormente. Sin embargo, antes de que alguno de nosotros pudiéramos hacer algo, llegaron todos los demás, evitando una eventual pelea. Esta vez, combatirán en la ciudad de Shemiranat durante cuatro días, o lo que sea que demoren en acabar con todos y cada uno de los zombies que estarán allí. Esto es lo que digo. Según Masou, a la ciudad a la que iremos es algo pequeña y además no está muy poblada, por lo que técnicamente no deberíamos demorarnos más de un día. Pero bueno, allá vamos. La verdad, yo esperaba que una vez llegáramos a aquella ciudad, empezarían a llegar muchos zombies, cosa que no pasó. Así pues, estuvimos recorriendo durante algo más de tres horas y por separado las calles de Shemiranat, sin encontrar un solo zombie en pie. Atardeció, y los 15 nos reagrupamos en una casa abandonada. Empezamos a hablar y hablar hasta que Masoud, Matías, el argentino, Romaric Zocora, el marcileño, y yo, nos fuimos a buscar comida para todos nosotros. Buscamos en lo que parecía ser un granero, y efectivamente, había una gran cantidad de vegetales repartidos en unos costales. Sin embargo, se encendieron unas luces y un anciano abrió fuego contra los cuatro. Entramos a cubierto, y aunque ya preparábamos las armas para la confrontación, Masoud salió y le dijo que no teníamos intenciones de matar. Y a pesar de que eso era falso, el viejo dejó de apuntarnos y nos invitó a ir a su casa. Yo tenía mis dudas, pero aún así los cuatro lo seguimos. Entramos y nos sentamos en la sala, y el cucho muy buena gente, nos dio algo de agua a cada uno. Masoud empezó a hablar con él, y nos contó que él era un veterano de la guerra entre Irán e Irak, y que llegó a ser un comandante. Después nos habló de todo lo que ha sufrido por los zombies, ya que estos le arrebataron a su esposa e hijos, a tal punto que le tocó rematar a sus familiares zombificados. Yo ya estaba algo impactado por lo que nos estaba diciendo, pero después me asusté al escuchar otro de sus relatos. La verdad. Creo que lo mejor es que tomen los vegetales y se vayan lo más rápido posible, porque así no podrían toparse con el monstruo que acabó con esta ciudad. ¿A qué te refieres? Lo que sucedió fue que unas semanas después de que empezara la infección, todos los que habitábamos esta pequeña ciudad nos las habíamos arreglado para sobrevivir en nuestras casas, pero nada nos habría preparado para lo que pasaría aquella endemoniada noche. Yo me encontraba rezando a solas, cuando un gran estruendo interrumpió mis plegarias. Salí a mirar, y vi un zombie enorme destruyendo la casa de enfrente, con unos brazos increíblemente largos, y con algunas cosas que parecían ser cuernos sobresaliendo de ellos. Al percatarse de mi presencia, corrió hacia mi y me dio un golpe que me dejó inconsciente, y estoy seguro que me habría matado de no ser porque los demás llamaron su atención. Desperté y miré a mi alrededor, viendo solo a los cadáveres dismembrados de mis amigos y sus casas reducidas a escombros. Eso es impactante. Bueno, supongo que nos iremos ahora. Salimos con los costales de vegetales al hombro, y nos dirigimos a la casa abandonada. Miguel, ¿te pasa algo? No. Estoy bien. No lo creo. Es verdad. Ciertamente estás algo pálido. Bueno, la verdad es que estoy algo impactado por lo último que nos contó ese anciano. ¿Es en serio? Se nota por encima que solo estaba bromeando. No, yo creo que solo tiene la cabeza un poco afectada por la guerra de Irán e Irak. También puede ser. Bueno, dejen de joder y sigamos caminando, que nos están esperando. Llegamos a la casa, repartimos lo que encontramos, y nos fuimos a dormir, aunque yo fui el único que no pudo hacerlo, porque aún seguía pensando lo que nos contó el anciano y como esto se parecía muchísimo al monstruo que enfrenté en Colombia, por lo que me quedé despierto, con la excusa de que iba a vigilar. Jueves 5 de enero de 2017, Shemiranat, Irán. Miguel, ¿acaso estuviste despierto toda la noche? Sí. Lo estuve. No tenías por qué hacerlo, estoy segura que no pasó nada. ¿O me equivoco? No. De hecho. Escuchamos un disparo, y vimos una horda de zombies alrededor de la casa. Todos comenzamos a disparar y aunque los matamos a todos, hubo un par de veces en las que los zombies lograron entrar. Después, los 15 salimos a caminar para trasladarnos a la ciudad o pueblo más cercano. Afortunadamente, encontramos un taller en donde habían 8 motocicletas abandonadas, que aunque no estaban en buenas condiciones, pudimos hacerlas andar gracias a Daniel, el mexicano, que tiene muchos conocimientos acerca de estos vehículos. Conducimos durante una hora guiados por Masoud, que nos llevó a la ciudad de Belenjac. Nos detuvimos un momento, al encontrar el edificio de la embajada de Costa de Marfil, ya que Romarik vio ondeando la bandera de su país en el techo de aquel edificio, cosa que lo conmovió notablemente. Tanto así, que Silvia, la alemana, lo abrazó para tratar de darle consuelo. Seguimos nuestro camino, y encontramos algunos zombies atravesados en la vía. Todos queríamos evadirlos ya que jamás podrían alcanzarnos a esa velocidad, pero aún así tuvimos que gastar algunas balas. Shanna, Si algún zombie se nos acerca mucho, no dudes en disparar. No hace falta que lo digas. Llegamos a una gasolinera para recargar combustible, y para nuestra fortuna pudimos abastecernos muy bien. Nos devolvimos a Shemiranat, pero esta vez era para recoger algunas armas y municiones que habíamos dejado en la casa abandonada. La verdad es que yo no quería regresar allá, pero no quiero parecer maricón. Buscando las armas, encontré unas cajas que al moverlas se revelaba una puerta a un sótano. Me bajé y encontré puras bebidas alcohólicas, aunque no sabía que era eso hasta que llamé a Masoud, para que leyera lo que decía en las botellas, y posteriormente me confirmara que era alcohol clandestino, ya que en Irán no se permiten ese tipo de bebidas. Entraron los demás, y al ver lo que era se pusieron a embriagarse a pesar de que Masoud, Mohamed, el argelino, Almagor Eleazar, y yo insistimos en que no lo hicieran. Tanto así, que nos salimos de ahí porque no soportábamos verlos ahogándose en su borrachera y diciendo puros improperios acerca de nosotros cuatro, por no querer tomar. Entonces aproveche la oportunidad para ser el mediador entre Masoud y Eleazar. Más que nada en el contexto religioso, dando lugar a una extensa pero muy interesante conversación teológica entre los cuatro, que nos duró hasta altas horas de la noche. Nos fuimos a descansar, pero cuando me recosté al lado de Shanna, que ya estaba dormida, sentí como si algo nos estuviera acechando. Así que cogí mi escopeta y salí para confirmar lo que me temía. Caminando unas dos o tres cuadras, vi a un zombi que me triplicaba en tamaño, con una piel color gris que lo hacía brillar en la oscuridad. Le disparé, pero las balas literalmente le rebotaron. Esa cosa emitió un grito que significaba que vendría por mi cabeza, por lo que me dispuse a correr como nunca antes lo había hecho en mi vida, porque sabía que nunca lo iba a matar estando solo. Mientras corría, disparaba mi escopeta para alertar a los demás. Llegaron los otros y se quedaron atónitos al ver el zombi. Al ser yo el que estaba más cerca de él, lo distraía mientras los demás le disparaban sin ningún resultado. Esa cosa me atrapó y me levantó para acabar conmigo, pero alguien le acertó un tiro en el ojo, por lo que me soltó y me puse fuera de su alcance. El zombi se enfureció aún más, y corrió hacia la casa, derribándola con algunos golpes con todos los que le estaban disparando adentro de ella. En medio de los escombros, tomó a Satsuki Yumeko y la destrozó con sus garras. Aunque fue una muerte muy rápida, no quiero ni imaginarme el dolor que sintió en sus últimos segundos de vida. Aún retumban en mi cabeza sus gritos de dolor y agonía. Fue entonces que recordé como maté al monstruo que confronté en Colombia, y entonces me fui a buscar las motos para ejecutar mi plan. ¿A dónde vas? Solo distráiganlo. Extraje el combustible de las motocicletas y se lo rocí al zombi, y cuando los demás le dispararon, comenzamos a hacerle daño de verdad. Pero no fue sino hasta que Romaric Zocora acabó con él, utilizando un lanzagranadas. Sábado 7 de enero de 2016. Hemos caminado durante un día completo, bajo el agobiante sol de Medio Oriente, y el cansancio es tanto, que incluso hemos dejado las armas tiradas por el camino. Yo creo, que si Satsuki no hubiera muerto los demás estarían recriminándome por haber botado la gasolina. Créanme, dentro de media hora llegaremos a la capital, Teherán, en donde encontraremos un lugar para descansar. Eso mismo nos dijiste hace una hora. Pero esta vez si va en serio. Ojalá si sea cierto. Miren. Allí está. Llegamos a la capital de Persia, y encontramos un hostal abandonado en el que permanecimos descansando el resto del día. Domingo 8 de enero de 2016. Shanna. Levántate. Necesito que me ayudes con algo. ¿Qué quieres? ¿Te gusta el fútbol? Pues... Digamos que sí. ¿Por qué lo preguntas? ¿Recuerdas el estadio que vimos cuando veníamos para acá? Bien, quiero subirle la moral al grupo, con un partidito de fútbol entre los 14. Bueno. ¿Y qué quieres que haga? Pues aparte de estar en mi equipo, quiero que evites que los demás vengan por aquí, ya que ayer los escuché hablando acerca de buscar armas en el estadio o algo así. Y además necesito buscar un balón para que podamos jugar. De acuerdo. Bueno, ya me voy. Me fui al estadio Shahid Gasherdi, que aún estaba en buenas condiciones, y que no quedaba a más de 15 minutos caminando, y tuve suerte al hallar unos equipamientos de fútbol en buen estado, que incluían guantes, guayos, uniformes, y por supuesto, un balón. Fui por los demás, y cuando llegamos empezamos a jugar lo más de bacano, riéndonos y gozando al máximo del juego, hasta que llegó un helicóptero que se posó en la mitad del campo, terminando con el juego que llevábamos empatado por 4 a 4. Eran los soldados de siempre, que nos hicieron subir al helicóptero, cosa que hicimos sin protestar. Mientras que yo subía, vi que Masoud y Eleazar se dieron la mano, diciéndose mutuamente, buen juego, cosa que me gustó bastante.